Música Ya fuimos a ver aquí de Bogotáres Ya... Ya vimos como tres lugares más Pero como que no la noto muy convencida, pero a usted no me parece Pues la verdad no me parece ¿No le parece? No, no sé, tal vez pudiéramos encontrar otro ¿Y qué le parece este lugar? Miren Bajo este palo, es tan hermoso Si, se ve bien bonito, como una sombra No, si, así como le digo Hasta yo me pongo más hermoso ¿No? Si Solo pues habría que hacer unos detallitos Porque Como le digo, a mí me gusta que Esto sea Que sea especial, de hecho es especial Pero Arrancar solamente hay que Cortar los rodillos igual Ajá, porque De ese plazo Marquecita Se saca a ti o no, hombre Está perfecto Ajá, de limpiar un poquito aquí Ajá, está perfecta la ocasión Me gusta, ¿qué? Porque allá es muy barrancoso No me gusta, porque No me gusta, porque Me gusta, pero al menos En el tiempo Me gusta. El tiempo Me gusta Si, yo me gusta Aquí el lugar estaba muy, como le dije, en el barrancoazo. No pegaba mucha sombra. Estaba bien plano y había mucha piedra. Esto había faltado una bacillita de churros por el campo. Eso nunca. Este es palo de esteca. Hay que buscarlo. Si, yo no quiero más. Mire, y... Tienes que mandarles quizás. Si yo estuviese pensando que iba a comunicar a usted, si me daba más la explicación. Porque si sería bueno. Bueno, a mí si me gustaría estudiar la explicación. Si. Yo me lo imagino a usted aquí, con un vestidito blanco, bien enamorada también. Y con un vestidito blanco. Y con un vestidito blanco. O sea... Más todavía. Pero nunca, nunca dije que no iba a estar dispuesto a defenderla en el vestidito blanco. Por eso hice lo que vi. Me arriesgue. Me arriesgue. Arriesgue toda mi vida, pues. Porque... Sí. Porque... También estoy enamorado y nunca dejé de amarlo. En ningún momento. Sí. Yo lo sé. Igual yo, pues. Yo lo sé. Pero es que... Como les digo, yo ya me lo imagino. Un vestidito blanco. Pero eso sí. Hay que buscar un buen abogado. También. Que gane algo cómodo. Porque... Sí. 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 Pero... Tenemos que irlo pensando bien. Como... Qué abogado. Pens... Bueno, sí. Pensado, ya está en el plan. Y las invitaciones, ¿te encargas de ver? Sí. Yo me voy a encargar de comprarlas. De... ¿Qué? De invitar a la persona. Sí. Ajá. Si le comiena, ¿qué piensas? Puede. Es bastante difícil. Pasa un rato. Sí. Es súper divertido. Pero eso sería bueno también darle en que se enja a la persona. Sí, porque... Si amaguitas... Hay que... Claramente cuando se invita, siempre me da una. Con refrigerio. Sí. Y con mucho amor, claro. Sí. La verdad, yo me siento muy contenta de estar aquí junto a un café. Como les digo, a pesar de todo, pues... Yo no he dejado de amarla. Yo siempre he estado pensando en esto. Como dice usted, pues... Porque habíamos tomado... Habíamos tomado... Habíamos tomado términos diferente. Pero a pesar de todo lo que yo... Siempre... Sentíamos lo mismo, pues... Que se enamoramos, que se enamorábamos. Y mire... Estaba pensando de que... Andábamos preparando. Ajá. Pero en sí, en sí... ¿Usted no me ha dado nada? Sí. Sí. La verdad, yo sí me siento... Yo... Quiero pedirle que... Se acepta... Casarse nuevamente conmigo. Pues la verdad... Si me... A pesar de que me dijiste... Que no me lo había pedido... Pero si yo estaba dispuesta... O sea, ya sabía que... Aunque no me lo había pedido... Estaba dispuesta... Pues la verdad... Si quiero ser tu esposa... Por lo menos... ¿Por qué me lo dio? Por lo mismo... Sí... Pues... La parte que amas... Me encanta... ¿Ves? Pero primero... Primero... Decirle... El amor que yo siento por ustedes... Que es tan grande... Que están infinitos... Que... A veces no encuentro palabras... Como estar acá... Y decirles que... Es lo mejor que me ha pasado... Que siempre como lo he dicho... Usted es mi regalito de Dios... Y siempre lo ha pasado... Igualmente... Usted pues... Un día que me habían secuestrado... Y yo... Llegó usted ahí... A resacarme... Y que yo ni... Sabía de que iba atrás de mí... Pero cuando me vi que llegó... Y... Que llegó a rescatarme... Pues... Yo me sentí... Este... Muy feliz... Contenta de verlo... Pues... Porque... Yo lo amaba... Y allí pues... Me demostró... Que usted también me amaba... Y... Siguió luchando también... Es que... Mire... Yo siempre he dicho... Que las cosas... Pasan por antes... Tuvimos ese... Mal conflicto... Pero... Lo tuvimos cuenta... Que... Estar... Lejos uno del otro... Se siente como... Si fuera... Aplacar... Por una persona... Porque... Por la... Que uno intenta salir... De... De dejar de pensar... En el infierno... Porque... Pienso que lo mismo... Lo pasa después... Y mire... Una de las cosas... Es... Que en mi corazón... Cada día más... Nace... 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 No... 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 Es ridículo... Y... Que no la pueda besar... Por ejemplo... Quiero ensayar... A ver... No se diga... 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 ¿Como es? Jajaja... ¿Si? ¿Dios? Si... ¿Casi es? Si... No... Creo que le falta... Casi... Vamos llegando... Todavía le falta... Como ochenta... No... 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 La verdad... Me siento feliz... Y... Si... Yo también... Muy feliz... Estaba... 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 Y... Todo... Nos va a salir bien... Primero... Y... La verdad... Como ya le dije... Las cosas pasan... Yo así... Lo quiso... Y... Si... No habíamos pasado... Ve... todo lindo todo perfecto si, para todos son mal entendidos nos separamos Dios nos esta dando otra vez la oportunidad de volvernos a alcanzar yo me siento muy feliz muy contenta de estar con esto ustedes se sienten feliz yo me siento mas feliz mire, para decirles que este día después que la recaté no he podido dormir pensando pensando en que hora que momento que instante se iba a llegar me poder encontrar y decirles que aun la amo que mi corazón esta abierto y disponible solo para ti pues como le digo allí me demostro que si de verdad me amas y yo tambien yo amo por si a ver nunca era nada de pensar que me encanta sufrir esa sonrisa que a mi me repito déjale mi la sonrisa ah pues que le tiene que ser un abogado que sea un buen abogado si porque si hablamos ya de volverlos a casar pues tiene que ser pero aquel que le conté pero a mi me parece bien si aquel que me contó usted si a mi si ese abogado a mi si es que yo ya quiero que llegue ese momento en que nos casemos y que podamos estar juntos yo tambien porque ya casándolos ahora nadie nos va a poder llevar bueno buena pena esta bonita esta bonita esta bonita esta bonita mira es que estos bichos remedio le hicimos cuando le escutimos al abogado remedio para que divorciaran asi les gusta ellos quieren estar fuera de matrimonio y lo que no saben es que nos vamos a volver a casar si nos vamos a volver a casar mire y el abogado es que 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 abogado necesitan pues abogado que es lo que necesitan se puchan pues un abogado que es un abogado que es falta de confianza en no contar con uno porque no necesitan la confianza en uno espere 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 venga chepito voy a felicitar al chepito venga voy a felicitar chepito ahhh que chepito va a volver a casar el hipote venga pues bye yo lo voy a felicitar también felicidades 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 amparo venga felicidades esta nombre me esta cambiando este Juan no no vea mi viera que el sudor ustedes necesitan porque esto ahorita estan en planes ellos en planes matrimoniales ellos que le proponen le proponemos pues simplemente un abogadito como la vez casada ayuda a Freddy pero como yo ser tan caballeroso le doy la palabra a ella y una vez le hemos fallado va no le fallamos la vez pasada fíjese que a mi ese abogado la verdad la verdad no me pareció no le pareció mire les voy a contar se divorcio o no se divorcio si me divorcio si me divorcio pero cuando firmamos el abogado tenía que estar presente y ahi no llego si bien a nosotros tenemos todo este gente en esta casa mire esta mejor este es el detalle mire mire y no esta roto este si te arregna los detalles si lo van a dar como la sombra negra este entonces este gracias pues hay que le quede mano hay que le quede este es mas pareja la paleta que come la chilendrina pero ella la va a comer ahorita va ustedes no tienen ustedes disfruten ahorita el reencuentro como quien dice el amor la nación que se vuelva reencaramelo que vuelva a echar mielita esa es esa es la misma entonces déjanos todos a nosotros nosotros lo vamos a buscar ahí como el abogado el mismo yo lo dudo porque nosotros ni lo conocían y fredito el y nos decían que él era compañero suyo de trabajo no 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 ahí acaba de ahí acaba de ahí acaba de tirar la piedra no deje que le agarre la camisa porque se va a cazar y me pongo a maltratarlo y le golpeo oígame dijo que él ni conocía a freddy lo contrató usted o lo contrató él ambos entonces es que lo que pasa es que este bicho se le trastorna la mente por el peso lo he visto si pero en este caso yo andaba necesitado yo quería el negocio pero gracias le agradecemos mucho su servicio pero la quemosamente ahora no van a ser ustedes que van a contratar al abogado sino que nosotros son nosotros por nuestra propia poquita le pueden mandar algún número de algún abogado este no gracias Juan gracias ya tenemos uno ya que ya está y ese abogado como vamos a llevar las firmas allí se va a ver como estaba bien pico del divorcio que él entonces está prudiendo el trabajo hombre esto que me ha costado me ha costado a los dos mire y usted Juan póngalo quieto mira Positos vámonos 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 el abogado nosotros nosotros vamos a contratar así que lo siento ay que rato usted ya para la próxima entonces si si para la próxima no 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 pero dejemos no dejemos que los arruinen un momento mire el abogado pues ya ya como lo digo a mí a mí ese me parece perfecto para que nos pueda ser una persona de confianza de confianza de confianza de confianza de confianza de confianza de confianza